En más información, la Secretaría de Seguridad no operará en el célebre edificio Mónaco ubicado en el barrio Santa María de los Ángeles del Poblado y otro hora propiedad del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Habitantes y vecinos de la edificación recordemos que se oponían a que el edificio se convirtiera en el centro de inteligencia de la policía. La actual administración municipal aseguró que hay una decisión tomada. La decisión es que continúe donde está. Los estudios que se han hecho por parte de la administración anterior, nosotros los estamos revisando, pero vemos que hay algunos inconvenientes que pueden presentarse con el traslado. La decisión de la administración es que uno de ustedes va a permanecer acá. Habitantes del Poblado celebraron la decisión, pero pedirán una reunión con el alcalde para definir el futuro de esta propiedad, para la cual solo quieren que tenga un destino residencial.